Realmente no estoy bien, me está dando muy duro todo esto, pero tampoco me quiero dejar de romper, porque si me gusta, pero en ese momento no estoy siendo capaz. Y yo un día les dejé hablar porque yo dije, no, tengo que decirle que me gusta, hoy no vamos a poder seguir teniendo la amistad. ¿Y tenías que a tiempo o siendo amigos? Sí. Un día que desenterramos una gallina, es que, ay, que suena muy mal. A mí me dio mucha curiosidad y yo les dije a ellos, hace meses con una gallina, si la desenterramos, ¿ves, gorma? Yo desde hace como cuatro meses ya, y entonces como, no sé, ni mariposa, no sé, como gallina, no sé, ni estómago. Ella es Moryeong, ella, Moryeong, Moryeong, Moryeong. Ella es Marianilla. Hola, chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta maravillosa tercera temporada del podcast. Y ya estoy muy feliz de hacer esto porque no estamos en Venezuela, no estamos en Caracas, estamos nada más y nada menos que en Medellín. Un aplauso, por favor. Ya ustedes saben quién va a ser mi invitado número uno en esta épica temporada, pero yo quiero hacer la intro para que ustedes sepan más o menos el por qué. Sebas es el primer creador colombiano que me dio la oportunidad de crear contenido con él, entonces por eso está aquí. Un aplauso para Sebas, por favor. ¿Cómo te sientes? Nervioso. Yo también, estoy demasiado nervioso porque tenía demasiado tiempo que no hacía esto, pero estoy feliz de volver. Le estaba explicando a Sebas que este podcast es más personal. O sea, aquí vamos a conocer a Sebas fuera del Gordosh. ¿Lo puedes decir, por favor? Pero con toda producción. ¡Gordosh! ¡Ay, me encanta! Ok, entonces quiero empezar Sebas de una vez. Vamos. Quiero que me cuentes del Sebas Niño. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué tal? Pañuelitos, por favor. Sí, claro, aquí tenemos todo. Tengámonos a la disposición. Mi infancia, muy bonita. Muy bonita. ¡Ay, qué bello recuerdo! Mi infancia fue muy bonita, pero muy ausente de mis papás. Ok, creciste aquí en Colombia. Sí, yo crecí en Medellín, en Colombia, en un pueblito que se llama San Cristóbal. Yo crecí como en Casa Finca. O sea, yo soy la cosa más montañera que se va a conocer en Medellín. ¡Qué genial! Yo crecí con vacas, marranos, gallinas, pollitos, enterrados. ¿Sabes ordenar vacas? Sí. ¡Eh! Son talentos. Yo soy como Barbie. Me encanta. Y no crecí tanto con mis papás, sino como con mi abuela y mis primitos. Mi mamá trabajaba, mi papá no vivió conmigo, sino como hace los cinco años. Entonces como que mi mamá trabajaba, entonces no tenía mucho tiempo de compartir conmigo, solo los fines de semana. Cambió a mi abuelita. A esa mujer le tocó conmigo unas luchas. Pobre mujer. ¿Pero vivías con tus primitos, todos con tu abuelita? Sí, todos vivíamos en una casa súper grande. Vivíamos mi abuela, mi abuelo, mis primitos, una tía con mi primita, yo y mi mamá. ¿Alguna anécdota que tengas en ese lugar que nunca se te olvide con tus primitos? ¿Alguna travesura? ¿Alguna cosa que siempre tengas? ¿Muchas? De todos. Es que un día que desenterramos una gallina, es que, ay, que suena muy mal. ¿Desenterraron? A mí me dio mucha curiosidad. Yo les dije a ellos, hace un mes se murió una gallina. Si la desenterramos, pues normal. ¿Cuántos años tenían? Como yo siente. Y yo seré un poquito más grande. Estaba chiquita, estaba chiquita. Y todos empezamos a darle pala, darle pala. Empezó a leer horrible. Y yo, y yo. Entonces nos traumaron de que la gallina nos iba a espantar. Entonces yo crecí con el trauma. Y yo, yo vea. ¿Le tienes miedo a las gallinas? No, no, les tengo miedo. Les decimos como respeto. Y yo, el pobre gatillo. Pobre gallinita. Algo que recuerdes y te genere nostalgia. Algo del Sebas niño que tú recuerdes y te dé como esa sensación de, ay, qué tierno o, ay, qué triste un momento. La de, ay, qué triste. Cuando me organizaba, yo chiquito tengo muchos recuerdos de que mi papá, ay, vamos a ver, no sé yo, ay, voy a ver a mi papá. Que era como que las salidas, que me ya hace como locuras y así. De que yo organizaba la maleta con la ropa y yo empoderado, no me faltaba sino para caer el perro. Y mi papá decía, no, solo es un día y yo así. Y yo, yo cambiaba mi maleta. Pero siempre cumplía con esos días o había oportunidades en donde simplemente no iba y te dejaba mal y tú te quedabas como, sí pasó mal. O sea, a mí me mentía, me mentía mucho como, no, estoy ocupado haciéndolo uno, lo otro. Y después yo lo voy a pasar en el carro y yo así. Y yo, yo lloraba y yo como, ¿por qué me hace eso? Claro, no, niña. Eso hizo, todo eso hizo que yo, como que me desprendiera de él. O sea, al principio era como que súper duro y yo quiero ver a mi papá, lo extraño porque no viene, porque es así. Pero ya cuando uno crece, como que perdí como. Vas entendiendo. Sí, lo entendía, o sea, no lo juzgo en su forma de llevar su paternidad. Pero tampoco es como que tenga ese sentimiento de papá, ya lo perdí. Claro, es que quizás obviamente esas vivencias te hicieron como respetarlo y quererlo porque es tu papá y entenderlo, pero no hay como ese click que puedes tener, por ejemplo, con tu abuela. En cambio, en un futuro ya llegó la persona que es mi padrastro. Ay, ok, qué genial. Y él, sí, no, sí, él es mi papá. A él es el que consideras como tu figura paterna. Sí, aunque ya no está junto con mi mamá, él es mi papá. Ay, qué lindo. Porque él fue el que me crió. Él sí fue, el papá que no tuve, llegó él y ahí fue. ¿Desde los cuántos años? Desde los 10, o sea, no estaba tan chiquito, pero igual él era como la persona que, lo del colegio, vamos con las notas, él sí se preocupaba como por mis estudios, de cómo me sentía, qué pasé. Y se portaba súper bien contigo. No, sí, él me trató con un hijo, siempre, todavía. Siento que eso es una bendición, porque a veces pasa que, por no ser tu papá, quizás no cumplen como ese error, o no se comprometen tanto. Ajá, es como que les da igual. Exacto, pero qué genial que pudiste ver eso. No, él sí se mete en su papel. Y yo, chiquito, era como súper rebelde, porque uno ve, o sea, que una persona no entra a mi vida, era como que, no, uno chiquito mal creó. Y yo, no, yo no quiero. Y no, es que a lo mejor ya tenías como ese resentimiento de niño con tu papá, y quizás te daba miedo que también pasara lo mismo con él. Ajá, entonces, él como trató de romper todos esos estigmas de que él no iba a ser como mi papá. Entonces, él era como si, vamos a salir, y yo era como que, no voy a empacar maleta, no te creo. Hasta que lo hizo y ya le creí. Hasta que lo hizo, y todo lo malo que mi papá hizo, lo remedió conmigo. Entonces, me ayudó mucho en muchos momentos. Y con tu mamá, ¿qué tal? ¿Qué tal la relación? No, mi mamá, yo creo que tenemos una relación espectacular. Son como mejores amigos. Sí, mi mamá me entiende full. Mi mamá es como muy open mind. Entonces, como que, desde que estoy chiquito, ha tratado de entenderme lo más que ha podido en todas mis etapas de todo tipo. Entonces, ella siempre ha estado conmigo, apoyándome, motivándome. Llegó un momento donde ella ya no tenía que estar en el trabajo todo el tiempo, entonces, ella pudo compartir más conmigo. Y ahí está como... Y nos dimos cuenta que eran muy iguales. Entonces, había como choques, como que... Uy, de personalidad, claro. O sea, somos iguales. Igualitos, pero nos llamamos muy bien. Genial. ¿Tu abuela sigue contigo? Sí. Mi abuelita sigue conmigo. Pues viene, ella me ama. Le cuesta entender que hago videos, como que no lo entiende mucho. Lo que pasa es que, claro, es una generación diferente para ellos. Entonces, es como, ¿qué haces? ¿Qué es TikTok? Explícame eso y por qué eres famoso. Es que mi abuelita fue como, ¿por qué te saliste de la universidad? Ella hace videos y yo... ¿Te saliste de la universidad? Sí, no me estaba dando tiempo de nada. La universidad me tenía de que me levantaba a las seis. ¿Qué estabas estudiando? Yo estudié auxiliar veterinario y estaba estudiando zootecnia. Ok. Y ya cuando estaba como ya en segundo semestre zootecnia me di cuenta que me iba muy bien, me encantaba, pero no era capaz. O sea, mi salud mental estaba... Sí. Ok, pero ¿era un tema de falta de tiempo o que anímicamente no estabas como al 100% de dar esa disposición? Las dos. O sea, yo sentía que no estaba... O sea, sentía que estaba haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, para hacer tantas cosas al tiempo y ninguna estaba dándola como toda. Ok, ok. ¿Se te quemó como algo? Sí, no estaba dando mi 100% en nada. Entonces, yo era... Eso me daba mucha rabia. Entonces, me estaba como frustrando. Y yo no lo había 100% en el estudio ni 100% en las redes. Tengo que tomar una decisión de que realmente es lo que yo quiero hacer con mi vida. Ok, te quedaste con solo redes. Sí, yo dije en dormido. ¿Quieres retomar los estudios en algún momento? Quiero, sí quiero. No sé si ya esto de zootecnia y eso... ¿Quieres algo más de las redes? Sí, algo que pueda meter más como a lo que ya me encaminé. Ok. Lo de producción, yo no sé, cine, diseño. Yo no sé, diseño de interiores. Yo por allá decorando la casa, las géneres. Y yo, ven, amor, eso va tan feo. Siento que tendría mucho click. A ver, el niño Sebas se imaginaba haciendo algo de las redes sociales. O sea, ¿tú recuerdas algún momento en donde, no sé, hayas jugado a que estás en la televisión? Sí, pero como uno chiquito, todavía no había como redes. Estaba como Facebook. Yo no me imaginaba como Facebook haciendo cortos. No, no sé como que lo pensé. Pero yo siempre quise como ser actor. Entonces yo siempre iba como en camino. Vamos a ser actor, vamos a ser actor. Me metí a teatro. Y yo, ¿será que el teatro es lo mío? Me gustó, pero yo quería algo más. Yo sentía como que me faltaba como un click. En teatro tú como que representas como historias que no son tuyas. Personajes y otra gente. Y yo no quería eso. Tú querías como ser tú el de la historia. Ajá, yo quería mis historias, contar mis historias, más no la de otros. ¿Te gusta producir? O sea, porque digamos que la creación de videos va de la mano con la producción. ¿Te gusta estar detrás también? Como producir esas historias, como hacer guiones, planificar todo el video. ¿Sí te gusta? Sí, eso también me gusta mucho. Quizás estudiar ciencias audiovisuales te iría súper bien. Porque se unen ambas cosas. Pero yo no, el destino lo quiso así. El destino no, estoy un bruto, papi. En ese tiempo yo no sé yo qué pensaba. Nomás por ser lo suficiente en ese examen, yo me metí, me presenté a la universidad para estudiar producción audiovisual. Ok. No pasé y pasé. Fue la veterinaria y yo dije, las dos me gustan, eso es el destino, para allá voy. Pero, ¿cómo no pasa? Son cosas súper diferentes, yo sé. Súper diferentes. Yo siento que es más complicado optar por ser veterinaria que por... La gente acá, o sea, es como que tiene más demanda la de producción audiovisual. Entonces tenía que sacar un puntaje más alto para poder entrar a esa. En cambio la otra, como no había tanta demanda, el puntaje podía ser el normal, el promedio. Ok. Mira, a partir de ahora vamos a tener la primera condición del podcast, que es la palabra prohibida. Por 20 minutos, aquí el equipo de producción me va a ayudar a tomar el tiempo, vamos a tener una palabra prohibida que es marica. ¿Por qué, marica? Yo pensé, yo te iba a poner mor. Yo te iba a poner mor o gorda. Pero yo dije, no, a Sebas no se la pasa diciendo gorda, ¿sabes qué? Entonces le pregunté, hey, ¿cuál es la palabra que más dices? Me dijo marica, entonces esa va a ser tu palabra prohibida. La condición es que vamos a seguir la conversación y por cada marica que él diga, también me tienen que avisar eso. Yo voy a dejar de seguir a una persona de cualquiera de sus redes sociales. A cualquiera. Puede ser Rosalía. No, no, no. Puede ser Dualipa. Lo que tú quieras. Entonces, bueno, vamos a seguir. Siento que estás... ¿Sabes qué la decís? Yo, yo, yo cerebro, borrar, borrar, borrar. De repente tú, Mariana. Y yo, Mariana. A ver, cuéntame algún miedo de tu infancia que sientes que superaste a lo largo del tiempo. Crecer. Puede ser crecer. Uy, yo le tengo, yo todavía le tengo, o sea, es algo que ya superé en cierta parte por todavía. Por ejemplo, el envejecer, crecer, a mí me ha asustado. Yo nunca me veía con 18 años. Dicían, no, yo espero morirme antes, la verdad. Yo era como, no, yo no me veo con 18 años. Responsabilidades, trabajar, que lo uno... O sea, yo quería ser como mantenido, ser feliz y fin. Creo que es la primera vez que escucho a alguien decir eso. Porque uno normalmente de niño quiere crecer. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba que yo decía, quiero crecer porque yo quiero viajar, quiero hacer mis cosas solas, quiero vestirme sin que mi mamá me vea. Yo quería viajar, pero con mis papás. Y ya uno después aquí dice, me quiero devolver, ¿cómo hago? Sí, yo no quiero más esto. ¿Qué persabía de adulto? Pa' atrás. ¿Alguna fobia que tengas de animales? No, no puede. Yo comí larvas. Hace poquito, en Canaima. ¿Hace poquito? En Canaima, en Canaima. No, no soy usuario. En mi casa congelamos la basura. Ok. Porque hay veces a la basura, ¿no has visto que si es la basura? Y si, por ejemplo, se te olvidó sacarla, se le hacen como larvitas a la bolsa. Ajá, larvitas. Bueno, en mi casa congelamos la basura. Porque mi mamá y yo le tenemos mucha febrero de gusanos y a las larvas. Sobre todo a eso. Entonces, como que si yo saco con la basura y eso está con larvas. No, yo quemo la casa. No hay diotra. ¿Y cómo descubriste que le tenía fobia? Tiene que haber un momento que cambió eso. Sí, un chiquito. ¿Chiquito qué? Yo jugando ahí con las palitas al carrito y yo saqué un mohojoy. Un mohojoy es un gusano gordo, gigante. Horrible. ¡Wow! Horrible. Es asqueroso. No, imagínenselo ya. Yo no me voy a imaginar más. Horrible. Y hagan cuenta que yo saqué el gusano y yo como... Casi digo la palabra. Y yo... Y yo, ¿qué es esto? Desde ese día o sea, cógelo con la mano y fue... No, eso fue traumático. ¿No crees que superar eso te ayude en... No, yo no, no. Si yo traigo un gusano y yo... No, yo mentiré, mentiré. Ventana que vea y yo... ¡Wiii! Ok, háblame de... De tu primer amor. ¿Cómo descubriste ese primer amor? ¿Cómo supiste que esa era la persona que te gustaba? ¿Cómo pasó ese conocimiento de ti mismo por esa persona? Fue una persona que teníamos como una amistad muy bonita. Ay, ok. Entonces como que ¡Ay, qué linda la amistad! Sí, quedémonos así. Y yo como con el tiempo empecé como yo... Bueno, ya no siento como tanta amistad. Entonces sí se intenta como rarito. Ok. Bueno, el caso fue que yo mi vida, por ejemplo, privada de amor no la comparto. Cuando me preguntan que son los hombres y las mujeres y yo, amor, soy como Barbie. El que como el toro no se muere de hambre. Entonces yo nunca le explico a la nadie. Por ejemplo, yo salgo con una persona y no soy específico si hago con un hombre o con una mujer. Siempre hay gente como en duda. Yo creo que esa es la mejor decisión porque es que... Sino que la gente empieza a opinar. Si digo como un género, ya la gente empieza o a opinar o a buscar en mis seguidores con quien me junto. Sí, es un tema. Para empezar a hacer chismes. El caso es que esa persona empezamos a ser muy amigos, todo súper espectacular y yo un día le dejé hablar porque yo dije, no, tengo que decirle que me gusta o no vamos a poder seguir teniendo la amistad. Y tenían ya tiempo siendo amigos. Sí. Y eso fue el año pasado. Y llegó un momento donde yo me alejé y me dijo como, ¿por qué me hagas hasta hablar? Y yo le dije, yo siento esto, esto y esto. ¿Y coincidió? Y me dijo como, yo también. Y yo como, bueno, amén. Un aplauso por eso, por favor. Que tu primer amor te corresponda. ¡Wow! No, y sí, soy una persona que me cambió la vida. Ay, ¿en serio? Sí, o sea, ¿empezaron una relación? Sí, el 14 de febrero. Que corte, hay más días. ¿Fuiste tú el que? No, no fui yo. Yo estaba en una cosa de trabajo y me dijo como, ay, vamos a cenar. Y yo, bueno, yo fui, cuando yo entré, Udela, si yo, ay, pues perra, ¿qué pasó acá? Y a mí nunca me han hecho algo así en mi vida. Y fui una persona con la que tuve cosas muy bonitas porque hace un mes ya no estamos. Porque hay veces uno no se entiende con las personas en todo y hay veces uno ya necesita como su espacio o estamos en momentos diferentes. Fueron ocho meses muy lindos de mi vida. Te amo. Ay, qué lindo. Quedaron en buenos términos. Sí, súper bien. Todavía hablamos, de ahí me habló. Eso yo creo que es lo más importante de las relaciones, como que ambas partes estén bien con el resultado y con cómo sigue la relación. Eso es lo importante de uno saber hasta cuándo llegar con una persona para que las personas ya no dañar todo mal. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a los medios? ¿Cómo llegaste a las redes? Yo llegué tan chorros que yo no llegué como yo quería. Yo al principio yo quería ser youtuber y yo... Hay un video en YouTube que nadie lo buscó es que pasaba. Todos buscando en este momento el video de YouTube. Y yo en un baño grabándome así y yo diez cosas sobre mí. Yo lo hice. Yo lo hice horrible. Qué pena. El caso es que ese video yo no sé cómo eliminar eso perdí acceso a este canal. ¿Te acuerdas de alguna de las cosas que dijiste sobre ti? Sí, macabro. Y yo me gustan mucho los perros, los gatos. O sea, yo contando cosas como que nada que veras. Ay, qué pena, Dios mío. Y ese fue como mi primer intento. No me iba mal. Lo peor es que no me iba mal. Y ese video me fue súper bien. Pero yo no pude. O sea, fue como yo no, y donde la gente vea eso qué pena. Y yo pues me da la idea. ¿Cómo que te entró el sustico? ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue en el 2015. Y yo no. Uf, hace tiempito ya. Y yo no, no lo vamos a intentar. Y yo abandoné toda esa idea. Seguí subiendo fotos a Instagram. Empecé a hacerme como el bonito porque yo dije bueno, vamos a volvernos modelos. Ok, es que tú tienes demasiado aporte. Yo empecé a intentar abrirme como camino en redes sociales para volverme modelo. Entonces yo empecé a, a mis amigos nos tomaban la típica foto mañí y yo no. Mi tamaño es de producción. El que piensa, trae. Y sí. Empecé a tomarme fotos y me empezaron a hablar a agencias de Canadá y cosas así. ¿Qué para trabajar? ¿Qué para lo uno? ¿Qué para lo otro? Y yo, ¿para qué fue? Y empecé a hacer videos en una aplicación que se llama Musical.ly. Ajá, que era TikTok. Yo no sabía hacer esas cosas y la gente era así y yo, ay. Las transiciones en cámara rápida. Eso era si usted tenía el último celular que eso se veía bonito. Yo en ese tiempo tenía un Tamagotchi. Eso se veía como, como rifle y yo hice yo. Motorola de tapirica. Bueno, yo empecé a hacer esos videos y subí a seguidores y soy como 50 mil. ¿Cómo? Yo no sé. Y yo abandoné esa idea y yo, bueno, eso tampoco fue. Empecé a hacer modelaje y abandoné todo lo de los videos. Ok. Y un día, pues ya, no hacía más videos de esos. Me dio para hacer un video haciendo mazapanes y yo, vamos a hacer un video haciendo mazapanes. ¿Qué es mazapanes? Mazapanes es como, ¿cómo explico qué es mazapanes? Como azúcar con leche en polvo, punta en bolita, con color. ¿Eso es mazapanes? Sí. ¿Azúcar, leche? Con lecherita, leche en polvo, se lo revuelven, hacen una masita, lo pintan y deli. Ay, suena rica. Suena rica esa diabetes. Ajá. El caso es que yo hice un video con mi primito y yo hagámoslo por joder en una aplicación nueva que se llamaba TikTok. Aquí entran donde cambió mi vida. Y yo hice ese video. Pero ¿migraste de Musical.ly a TikTok? O sea, ¿con la misma cuenta? Sí, con la misma cuenta. Ahí es donde verifican, ¿no? Ahí es donde, yo no, la verdad yo no tengo ni idea. ¿Migraste de Musical.ly a TikTok? Sí, yo empecé en TikTok, pero como viendo videos. ¿En qué año? ¿2019, 18? No, ni siquiera, 2020. ¿Qué? ¿Hace dos años? Ok, ok. 2020 y estamos en pandemia, no había nada que hacer y yo hagamos mazapanes. Empezamos a hacer los mazapanes, yo grabé y yo empecé como a joder, como juego con mi familia haciendo voces, como que, ay, God, ya me hagan mazapanes, y yo, y estoy así, y hablando así con las vocesitas. Cuando yo empecé a cambiar de voces en el video, pues yo no pensé de subir ese video a ninguna parte porque me dio mucha pena. Ok. Y yo dije, qué pena, pero en el tiempo ya era como que más, como que, vaya, no lo había. Más chill, más chill, exacto. Se subió. Ok. Y yo, bueno, normal, lo dije ahí, me puse en una película, el sonido empezó, pip, 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 y yo así. Y yo solo pensé, y yo. Y fue el primer video que subiste a TikTok. Ok. Y yo pensé, yo, ¿qué hice? Cuando yo miré suena TikTok, TikTok, jajajajajaja, el video en una hora tenía como 220 mil vistas, y al otro día tenía un millón, y yo así, y empezó a tener más vistas, y yo, y yo, ¿será que esto es? ¿Será ese el destino? Y yo, será esto lo mío, yo gorda de aquí soy. Y empecé a hacer videos, 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 en pandemia, full, 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 y a mí me empezó a gustar y ya, es que siempre mantienes la línea. O sea, tienes la misma línea, lo que sí he visto es que pones como memes o algo curioso al principio, y de repente apareces tú. Eso me parece una estrategia muy inteligente. Sí. Debo respetarte. Es como captar, o sea, tú tienes cinco segundos en TikTok para que la persona se quede contigo. Exacto. O llamas su atención ahí, pum, o se sigue. O se te va, exacto. Entonces yo te llamo de una la atención y la gente se queda, entonces yo así como voy a hacer como viral. A mí me queda mucha risa cuando lo del sapo, la rana es jamán. Una rana que lona tan linda. Una rana que lona. Mira, vamos a hacer el primer reto. Consiste en tres retos con condiciones, es decir, puedes bailar o cantar o shot. Pueden ir preparando los shot por ahí, por favor, de vodka. Yo marica mi shot que no voy a descapar. Entonces, bueno, tenemos aquí los retos, los shot. Tienes que son parte de todo esto. ¿Cuándo fue? ¿Dijo marica? ¿Dijo la palabra? ¿Dijo marica? ¿Cuándo? ¡Eh, eh, eh! ¡No! 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 ¡Pedicción reino! ¡No! 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 Permíteme tus seguidos de TikTok para elegir a alguien. Acá llega mi carro. Pensé que no le iba a mandar. Vean, no es nada personal. Ahí está. Te mandan un voice. Bueno, ¿Qué te pasa? Tan zapa. Ajá, en siguiendo. Ok. Vamos a mostrar aquí. Vamos a ver. ¿Quién se me hace? Yo ni veo, entonces mejor ojos que no me cuesta. Entiendo, siento. Ustedes de seguir al que quiera. Quiero ver. Ustedes de seguir al que quiera, ese no. Vamos a dejar de seguir a Soy Piso Gallego. No, no perdón al gorna. Te amo. Seguir también. Ay, qué pecado. Listo, cumplimos eso. Porque él es la primera persona que conocí de redes. Es la primera persona que conociste de redes. Sí, o sea, como que el primer amigo de redes que hice empezando, que fue como que mi apoyo en redes porque al principio yo no sabía nada. Claro, claro. Entonces yo como, ¿sabes cómo hago esto? Como que nos seguimos y empezamos como a hablar en pandemia y yo ayúdame con este, ayúdame con este. Él a mí me da mucha risa. Y ya me da la espalda, me deja de seguir y ya sí. Ay, qué fuerte. Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve esto en el Instagram de Esteban. Continuamos con los retos por aquí. Elige, tienes que elegir los tres papelitos, pero elige tú el orden. Ok, ay no. Saca cualquiera. Si no entiendes la letra, me disculpas. Y yo, mera doctora. Lera. Llama a alguien y canta una canción si no sigues y si no te sigue, ¿sino qué? Si no te sigue la letra de la canción, tomas un show. Exacto. Ay no. A cualquiera, puede ser una persona y sin contexto, o sea, canta una canción y esa persona en alto voz te tiene. Ojalá me conteste, puede ser en videollamada o en llamada. Puede ser en llamada normal si quieres. A ver, ¿dónde estás? Para que no sepa el contexto. Ay Dios mío. Solo en alto voz. No me dejes caer mal. Canta de una vez. Conteste. ¿Por qué no contestas, güey? A lo mejor sí contesta. La vas a escribir. Contésteme. Contesto. No. A ver. Contésteme. Yo. ¿Por qué no lo testa? ¿A quién más puedo llamar que me sigas la letra? No, es que... Me llama a mí y yo. Y yo, hey. Él fue la única persona que me siga esto. No. ¿Ya tienes el shot o qué? Vas a llamar a otra amiga, aunque sé que ya no me vas a seguir la letra. Solo tres oportunidades. Si no, shot. Obligatorio. Qué canciones es hoy, ya. Cumpleaños, feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, María. Cumpleaños, feliz. Pam, 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 pam. Y el día que es el cumpleaños no me llamaron ese árbol. Es el cumpleaños. No, canta y quemar en vivo. No, es horrible. No, fue terrible. Era un reto que perdí. Me tenías que seguir la canción, güey. Ah, perdón. Yo empecé a seguir la canción. Chao, amor. Ahorita hablamos. Chao. Soy esa módica respuesta. Por favor, shot. Me quemó. Qué maya. Huele potente. Huele muy potente. Es mi... Ah, no, no puedo decir. Yo, pii. Yo. Es licor. Y listo. Siguiente reto. Tiene que dejar un voice a la persona más importante de su WhatsApp pidiéndole plata prestada o llama a un número cualquiera, anotado ahí un número desconocido, y le declara su amor a esa persona. Tú puedes, tú puedes. ¿Qué hago? Un número desconocido. Bueno, anota cualquiera. Pero no me salen la llamada, entonces sería un número de WhatsApp, pero no conozco a nadie de WhatsApp desconocido. ¿Tienen ahí para llamar a alguien desconocido? ¿Anota un número cualquiera? Ay, no, Dios mío. O si ustedes tienen algún amigo que sepan que pueda contestar, es desconocido para él. Hola, amor. Hola. Hola, amor. ¿Cómo estás? Yo la verdad ya tengo que decirte pues todo lo que siento si yo no voy a ser capaz de avanzar. Yo desde hace como cuatro meses ya siento como no son ni mariposas, son como gallinazos en mi estómago. Tenemos que declarar lo nuestro, que el mundo lo sepa. dime algo por favor, necesito escuchar tu voz. Me encantan tus videos, me encantan un poco. Gorda, que más bien o no. Bien, moriré. No me declaro, amor, ay, no. Chao, pocaza. Chao. Listo. Siguiente y último reto. Eso está divertido, eso está divertido. Adelante, por favor. Ay, yo estoy hasta temblando, ya me das como miedo. Qué pena. Subí una historia diciendo que estás vendiendo un microondas un microondas y tiene que poner interesados al DM o cuenta un secreto. Vas a subir la historia. Si no me está llamando la persona que llamé el reto, ahorita ya no. Un secreto. Cuenta un secreto. Un secreto muy, muy personal mío. Algo que no hayas contado por ahí en redes. Pero es que me toca decirlo todo. No puedo decir como esta cosita, no sé. No, puedo decir como algo en específico, como que soy muy tal o me gusta mucho un placer culposo o algo. Un secreto. Un placer culposo. Ay, señor, Jesús, que digo. Vamos a ver la historia. Yo creo que ya enteré en el microondas. Tú puedes, tú puedes. Un gordos. Oigan, estoy por acá en una casa, mi hijo, una mansión y pues están vendiendo un microondas. Entonces, cualquier interesado al DM me escribe, yo le mando las categorías, las características. Es como, está como viejito, todavía tiene como grasa, como si hubieran fritado un muerto, pero cualquier interesado me habla. Ay, no. Ahí pongamos info al DM. Si quieres, guárdala para ponerla aquí que la gente la vea. Voy. Ay, qué pena. Espero que se guarde. Listo, cuando se termine la grabación ya la puedes borrar. Pero es que está subiendo ahí. Ok, ahora voy a tener que invitarte a un partido de ping pong. Vamos a ir haciendo preguntas con retos mientras jugamos ping pong. Raro, raro, yo sé que es raro, pero aquí estamos para divertirnos y hacerlo dinámico. María terminando el video tuerte y yo así ping pong. Nosotros así es pelucado. Así que vamos al siguiente segmento. Bueno, ya estamos situados en nuestra cancha módica de ping pong. Vamos a ir haciendo preguntas por punto. Tú me puedes hacer una pregunta a mí. Es decir, me haces un punto y yo te hago. Me avisan que atacó un punto, no sé jugar ping pong. Ok, el punto se marca con dos en la cancha contraria. Es decir, si tú haces rebote dos aquí, es punto para ti. Y así, si se va, no sé. Vamos a ver qué sale. Ok. Vamos a hablar de... Esto siento que mi cerebro va a estar aquí en un conflicto. Vamos a hablar de tus primeros encuentros con creadores aquí en Colombia. ¿Qué tal es el movimiento de creadores para ti aquí? ¿Qué tal te ha ido? Y todo eso. Puedes empezar a hablar. ¡Ay! Esta es la práctica, esta es la práctica. Pues acá en Medjin hay como bastantes tiktokers. Ok. Ah, yo estoy intenso en esto. Hay bastantes tiktokers pero no es como que todos lleguen... ¡Ay! Punto. Ahorita hago una pregunta. Ok, ok. Hay como bastantes tiktokers pero no es como que uno se hable con todos como que ¡Ay! Vamos a hablar o a reunirnos. No. Con los que me he encontrado me han tratado bien, unos no tan bien pero pico para todo el mundo. Ok, listo. Y una pregunta. Ajá. A ver, hay que poner esto como un poquito sí, sí, sí. Es este trabajo. ¿Quién te queda más de tiktok? Creo que no hay una persona pero sí detesto el contenido de la gente que se inventa como chismes. O sea, los que son muy polémicos en plan Mariana y ya fue vista en un bar con... Eso es real. Fue vista saliendo de un hotel con Servando y Primera que es Servando y Florentina Ajá. Y presuntamente está embarazada ella, sí. Y eso después lo sacaron en las noticias como que si fuera real. O sea, es un pedo de... ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ella en la casa toda tranquila y ella por allá en la televisión embarazada y la mamá como así que usted está preñada. Sí, sí. Cuéntame tu peor experiencia Anotaste como 10 puntos Tu peor experiencia como con una marca de... Sin decir la marca no pasa nada. Ok. Mi peor experiencia con una marca que prácticamente trabajamos por un año y todo va súper bien yo ya les estaba haciendo historias casi que por colaborar porque ya no me están que sí pagando Ok. Y me voy a escribir un día es que no, es que nos encantaría que vinieras para hacer unos videos y yo así y yo bueno pues habla con mi manager Claro. Que ah y me hizo punto y yo que de favores no se vive Claro, ok. Y se imputó ¡Ah! Pues prácticamente se enojo y yo como pues normal ¿Producción puede estar alguien? A ver ¿Alguna vez en tu vida tendrías el YouTube azul conocido como OnlyFans? Ya lo tengo de hecho ¡Qué fuerte! Fui tendencia a hacer Fui tendencia hace una Y yo sí Y yo ¿Por qué no sabía esto? Mira hace una semana me lo abrí tiene un fin mayor pero cuando ese fin se cumpla pues yo lo voy a documentar para el canal de YouTube y todo eso no hago no hago ni voy a hacer nunca contenido explícito jamás porque no es lo que me quiero dedicar Ella es que ¿Por qué no es lo que yo quiero? Tiene un fin mayor que yo siento que cuando la gente como que vea lo que vamos a hacer con lo recaudado para entender un poco de lo que se puede hacer con dinero que recaudas porque así es como lo veo yo no siento ¡Ay! Yo no siento Yo no siento ese dinero mío porque no sé no es como el rubro al que me quiero dedicar ¿Sabes? Quiero hacer muchas más cosas pero puedo usar el morbo de la gente para algo bueno Muy importante Yo siento que es eso o sea yo admiro mucho a la gente que tiene OnlyFans explícito porque siempre estás como en la Mucha gente quiere pero mucha gente no puede solo que la gente critica Sin saber un coño como si fuera la vida de esa Ajá Es como que se cogía la raqueta Así Así Ok Cuéntame Cuéntame algo que hayas vivido dentro de los medios que no te haya gustado o sea un momento en el que hayas cuestionado si seguir en las redes sociales sea una buena idea ¿Algún momento turbio de ansiedad? Sí Si llega un momento donde yo estoy empezando yo no sabía o sea tuve como un boom muy grande de que Ah Tuve como muy un boom muy grande que yo no pues que fue algo nuevo para mí yo dije no sé qué voy a hacer con o sea tenía un público que no sabía qué hacer con él y yo como ¿Qué se supone que haga con todo esto? ¿Qué voy a hacer? Empecé a sentir mucha presión de la gente como que ya la gente quería estar pendiente de todo en mi vida ¿Qué como? ¿Qué cago? ¿Con quién salgo? ¿Qué no hago? ¿Qué me gusta hacer? Y yo como no estoy acostumbrado a esto Ok Y me dio ansiedad o sea yo dije como ¿Y si dejo esto? Y simplemente mi vida así incógnito feliz, tranquilo porque tener mucha gente encima es como que abrumador Y no estaba siendo capaz Ok Ahí fue donde decidiste también dejar la universidad Sí ¿Cómo superaste ese tema de la ansiedad? ¿Fuiste como con una psicóloga? No, sí Sí tuve como acompañamiento psicológico pero al mismo tiempo fue como algo de que o lo enfrento o eso fue conmigo porque porque yo estaba como de ver mis videos y yo me sentía como al principio yo este no soy yo y yo este no soy yo este se hacía como que no la estaba dando como al principio O sea no te lo estabas disfrutando tanto Y cuando me di cuenta que la gente me comentó como te noto diferente yo ahí yo ahí fue el blog peor yo ahí me hundí y yo ya lloré y como que lo acepté en redes sociales como con un video diciendo a la gente como realmente no estoy bien me está dando muy duro todo esto pero tampoco me quiero dejar de romper porque si me gusta por en ese momento no estoy siendo capaz de decir como que dame unos días pensar bien empezar a volver con toda obviamente como todo en la vida uno no tiene días perfectos uno tiene días con donde uno tiene su bajonazo la gente es como que cree que uno por hacer contenido de comedia siempre hasta como no si de hecho yo siento que cuando más haces felices a las personas con el contenido es cuando más uno internamente tiene como más conflictos porque tienes como esa responsabilidad mayor de que ellos siempre esperan de ti ese espacio de risa no la gente cree que uno por que mozarse bien en un video tiene una vida perfecta nadie tiene una vida perfecta ni Kim Kardashian tiene una vida perfecta nadie tiene una vida perfecta y uno no puede tampoco yo de eso tratan también mucho mi contenido la gente es como porque no nos cuentas tus cosas buenas solo cuentas tus tragedias porque eso se trata no quiero romantizar mi vida que no tengo la vida perfecta no me pasa nada malo yo solo cuento lo malo y la gente porque no cuenta a veces lo cuento pero me gusta hacer entender a la gente que mi vida no es perfecta me pasan cosas malas como todo el mundo lloro me deprimo hay veces me quedo tirada por el balcón pero tengo que seguir y tengo que hablar toda yo creo que eso es lo que hace que la gente realmente conecte con el creador porque se identifican con uno y entienden que el personaje de redes es uno y la vida personal de uno es otra cosa estoy jugando solo yo bueno me avisa eso me gusta hoy en día en redes sociales y lo noté entre más reales el creador más conecta con su público y su público más fiel es yo no estoy cansado de que le muestren skin routine y nos muestren productos perfectos nadie cree esto uno así que ay mira me salió un barro uno quiere saber la gente como se limpia el culo para que le quede bien limpio como tiene el pelo bien limpio para que no se le vea grasoso y la gente muestra pero hay una vida toda increíble y por allá todo endeudado no muestrenos la realidad que usted tiene que ir en metro váyase en metro haga un video en el metro sin pena sabes que desde que yo estoy aquí en Medellín se me ha dicho que las personas de redes o los conocidos aquí tienen que vender su imagen como alguien muy pudiente como que alguien muy arrecho ¿eso es real? ¿cómo se van a enviarse aquí? si usted está en redes y nos sube una foto que ya se compró la última Toyota morto ¿quién eres en redes? no te puedes juntar con ellos ¿en serio? o sea no es como algo así muy directo pero uno lo nota ok uno nota que no ya me compré esta finca o llegan como así super es que imagínense que estaban de mis papás y casi me roban mi super manilla plus con diamantes traídos por allá del Himalaya y uno es como ay Dios todo el mundo siempre quiere aparentar o sea como que eso vende hay veces hay gente que vende lifestyle como su estilo de vida entonces la gente obviamente le gusta como o sea le genera ese morbobel como el que tiene plata en que se la gasta y ellos hacen eso para mantener a su público activo mostrar en que se la gastan cuántas camionetas tienen cuántos carros tienen cuántos empleados tienen y así se trata mucho a sus influencias de Colombia yo siento que en Venezuela creo que si hay como grupos de creadores que lo hacen pero no están bien vistos yo creo que allá la gente consume mucho la gente que más bien sale de abajo porque en Venezuela obviamente hay una realidad de que sabes es como más complicado conseguir las cosas entonces cuando como muestras el proceso de cómo lograste eso conectas más pero es que uno uno entiende como cuando hay personas que vienen de abajo en redes sociales y muestran como sus logros super felices y uno es como que rico que esta persona consiguió esto que las redes sociales las empoderó para cambiar su vida para otras personas que ya uno es como que si ya te vimos güey como que no no lo dicen como con eso sino como que ya uno sabe por qué lo hace es como que uno es como que si exacto a ver me puedes hacer preguntas a mi también me has anotado como 20 puntos que ha sido lo más duro que te ha pasado en redes sociales que te digas como wow es que hay muchas cosas yo tengo apenas un año de que me hice viral y todo este tema creciste así sí súper rápido yo creo que eso es uno de los factores también que afectó que claro yo me lo disfruté y realmente sí estaba preparada yo me sentí muy preparada para lo que estaba pasando porque lo desee por mucho tiempo o sea yo estaba como esperando mi momento así que Dios y que Dios dame el chance y tengo aquí el ticket número 25 a los 25 años ya me toca y realmente fue así pero yo era una persona todavía soy soy una persona muy inocente y bondadosa con la gente o sea me gusta mucho dar como confianza a gente nueva y eso me ha salido muy mal sobre todo en redes porque como vieron que yo crecí así y he hecho muchos proyectos que terminan saliendo muy bien la gente me ve como como la gallinita de los huevos de oro sabes como esa persona que hey puedo sacar algo de esto y como lo permití en su momento pues resultó mal yo creo que eso o sea como mi momento más duro ha sido que en mi inicio le di la oportunidad de entrar a mi vida a personas que no debí a personas que a las personas que no definitivamente no debí pero ya estoy con las personas correctas amé amé ya encontré un aplauso por esto pero sí a ver dime tres preguntas que te gustaría que te hicieran en una entrevista con sus respuestas porque siempre las preguntas de entrevistas son como súper básicas que te gustaría que te preguntaran sinceramente nunca me he puesto a pensar eso siempre preguntan como o chismes o cosas sexuales de tu vida privada o cosas así pero nunca preguntan como algo muy importante te sientes bien ajá cuéntame como te sientes yo que sufro ansiedad por ejemplo yo una cosa en una alfombra roja yo me imaginaría que estaría cagado o sea que un periodista o algo así me brinde la confianza te sientes bien y me permita como contarle como me siento como no es como que voy a ir al psicólogo a decirle como no soy súper mal yo como soy nervioso pero me siento como como que me pueden brindar la confianza para darle a todo algo así me siento como una vez por ejemplo en esas cosas se siente como muy yo no sé a la expectativa tú estás como muy de que quiero hacerlo bien quiero hacerlo bien y uno mira como las personas que ya han tiempo en eso y uno como quiero estar a ese nivel exacto te comparas que uno se compara que nos lo hagan sentir como para que uno no se esté comparando allá como que puta mira lo que estás haciendo tengo que hacer eso no que lo hagan como preguntas que uno puede hacer como uno mismo pero una pregunta que yo me haría algo así como súper importante bueno no tiene que ser importante tiene que ser algo que me gustaría que me preguntara ¿cómo te sientes ahorita? en este momento de tu vida no en este momento en ese momento de mi vida no yo me siento como entre pleno pero con ganas de más eso es muy bueno eso está súper bien si hay una persona cero conformista entre más tengo más quiero eso es malo pero puede salir bien también si no gusta a favor me gustaría que me preguntaran como de proyectos de que nunca preguntan como la mayoría de personas de redes sociales se gana bien la mayoría ganan bien nunca preguntan como ¿qué te gustaría hacer si tuvieras tanta cantidad de dinero? nunca hacen eso porque saben que la mayoría tiene esa cantidad de dinero que uno le preguntan como si tuvieras esta cantidad de dinero y pudieras hacer esto lo harías porque uno nunca sabe cuando esté viendo alguien que lo patrocine y me monté por allá una fundación divina y yo ahí fue ¿cuál es tu proyecto más ambicioso ahorita? mi proyecto o sea que lo ves a corto, mediano o largo plazo mi proyecto más ambicioso en este momento pero personal o sí, muy tuyo puede ser abrir una tienda puede ser algo de redes sacar una marca ok está en proceso pero me encanta que es algo muy complicado ropa ay, súper sí súper, súper sí es algo muy complicado pero obviamente tengo como esos tips de abuelita que yo sé que son buenos para el pelo entonces como que los he puesto en prueba en mí y no has intentado acercarte a marcas que ya has probado sí y hacer como una especie de colaboración bueno, no, eso no lo he hecho la verdad eso te lo súper recomiendo a las marcas les interesa mucho hacer colaboraciones con gente que primero eso va a dar una idea así sí con la gente que eso es lo que me gustaría que me preguntaran en una entrevista ahí están aprendan, pana y ya presentadora pero no sincero, inténtalo porque yo hace poco acabo de sacar una línea de zapatos y eso es en colaboración con una marca te lo recomiendo así porque cuando uno es nuevo en todo este tema de sacar productos y peos es mejor hacerlos con marcas al principio porque tú aprendes de cómo es el proceso y ya más adelante tienes el conocimiento y estás seguro de hacerlo tú solito sí, porque yo investigué lo que es laboratorios planta de producción y todas esas cosas y yo quedé así es mucho proceso y yo a no ser que tenga el bolsillo de Kylie Jenner exacto también es un costoso no me da pero si haces una base sólida te sale mucho más económico porque te vuelves una marca reconocida en productos hazlo así hazlo así cualquier cosa yo voy a salir de acá con mente de tiburón sí yo mañana por allá y yo hi my name is Seba Jenner y les voy a mostrar mi producto para que les quise tener dos días haciendo review en Vogue ¿te gustaría? ¿sabes que he visto muchas creadoras tiktokers en México que le hacen los 7 de 10 y 7 looks en Vogue y tienen muchos menos seguidores que nosotros y ya sé es que yo me di cuenta de algo nos vamos para México oigan es una meta sí, total estoy planeando con quién hacerlo porque luego voy a ir solo obviamente ay, yo quiero ir de verdad yo estoy en proceso de sacarme la visa porque si usted pero mirar en Colombia ser creador de contenido es bueno porque te hablan o sea es bueno pero no es como así como en México en México es una celebridad o sea en Colombia es como una persona normal que la conocen te dan como de ciertos privilegios y en México tienes todo esto de oportunidades ajá en México hay un abanico enorme yo veo que la gente presenta cosas sale cosas musicales los premios de México y uno queda así y yo y yo los premios de mi pueblo de la cebolla así y ellos por allá en los helios y cosas así yo quiero vamos a ir tenemos que ir ay ya podemos dejar la pelota primero quiero saber si estás orgulloso de la persona que eres actualmente si super orgulloso yo me es que yo literalmente superé yo superé todas las adversidades que yo tenía o sea yo estaba mi familia estaba en una crisis terrible y yo la verdad no tenía como o sea mi familia no tenía la forma y yo no tenía la forma para darme la verdad que ya me doy hoy en día gracias a Dios y yo empecé como a avanzar en redes solito y como que de cierta forma mi familia en ese momento no lo entendió porque era como porque está haciendo videos en la casa como un bobo en un momento cuando me contrató la primera marca que me ha contratado en mi vida fue TikTok la primera marca que me contrató en mi vida fue TikTok una gran marca ajá pues donde crecí y yo cuando alejé a mi mamá gané dinero por estar en redes sociales haciendo lo que me gusta y con una marca y con una marca a la cual pues hago videos porque me gusta ahí fue donde ya mi vida dio un cambio y yo pues yo soy muy orgulloso o sea yo le di una casa a mi mamá porque yo en una casa como o sea mal o sea yo vi una casa que tiene puertas sin ventanas con piso de tierra así yo entonces yo traté yo siempre estuve como pensé yo la casa de mi mamá salir adelante la casa de mi mamá entonces yo vi todas esas influencias dándose la vida de lujo yo por ejemplo comprarme el carro el año pues yo tenía otros pensamientos yo no no podemos ser así Sebastián tenemos que ayudar a la mamá ayudarnos a mí mismo te super entiendo entonces como que me enfoqué más en sacar adelante a mi familia a mí como que nada me sos duro yo de verdad me estoy súper orgulloso porque yo no sé o sea yo todavía me pregunto y a veces como como lo hicimos porque o sea yo todavía estoy muy chiquita según yo ¿cuántos años tienes? tengo 20 que cumplí este año estoy súper orgullosa sí yo también estoy orgullosa de mí mismo no me lo digo nunca y uno se tiene que como que decir cosas de las que estoy orgulloso de vez en cuando porque si no no lo hace pues como que todo pierde el sentido pero sí qué genial que es de lo que tú estás más orgullosa porque cuando yo vi que tú conseguiste tu carro creciste en redes sociales empezaste a viajar creaste tu team sí yo creo que de lo que más estoy orgullosa justamente creo que comparto ese sentimiento es del apartamento de mi mamá porque yo crecí hasta los 21 años en el barrio más heavy de Venezuela que es José Félix Rivas es uno de los más grandes de Latinoamérica incluso y de los más peligrosos también entonces crecí toda mi vida y yo estuve mis papás se separaron a los 19 cuando yo tenía 19 se fueron ambos de la casa yo quedé prácticamente abandonada y fue un momento muy turbio para mí pero yo siempre como que he visto la tristeza como un trampolín a la felicidad ok o sea yo no veo la tristeza como ay no odio sentirme mala ay que la DJ que me siento así o reprimo eso no yo cuando me siento triste lo digo lo acepto lo vivo y ya luego como que aprendo eso y subo entonces creo que sacar a mi mamá del lugar en el que crecí por 25 años y en el que ella estaba negada ella me decía siempre si tú me sacas de aquí porque va a ser para mí la casa o sea el lugar donde vive es mío no es alquilado ok y yo estuve trabajando eso en mis primeros 3 meses ya yo tenía la inicial del apartamento de mi mamá con las redes eso era todo lo que todo lo que yo hacía era un pote para mi mamá para mi mamá ahí yo me crucé con la primera persona que me destrozó que fue un manager él hizo chanchullos y me quitó todo el dinero me dejó con 400 dólares de un dinero el dinero que yo generé de una gira que fuerte entonces eso fue como un hueco horrible porque ya yo estaba a punto de lograr como que esa meta y me tocó volver a empezar de cero pero fui más inteligente empecé a registrar mi nombre las marcas el team empecé a hacer como algo más sólido mis empresas ya están registradas y ya luego era todo como ¿sabes? para el apartamento de mi mamá para el apartamento de mi mamá y ya lo logré lo logré justo este año antes de su cumpleaños y creo que fue genial fue legal ese mes pues es que se siente como un wow increíble yo veo ese video todo el tiempo y lloro lloro terriblemente yo pienso en mi casa y yo veo todo esta linda sabaldosa y me pongo a chingar y yo y bueno ya estamos aquí cómodos para cerrar este maravilloso capítulo siento que fue una gran decisión empezar contigo porque ya como que teníamos una especie de feeling ajá exacto contacto inicial que creo que es importante ya para cerrar quiero saber como tus opiniones en diferentes temas que quizás son tabú para los creadores como opinar sobre eso ok qué piensas sobre el aborto la marihuana legal y qué tal las religiones como que qué opinas sobre las religiones bueno empecemos por las religiones listas no me ponen este yo soy católico no soy la persona como este más que va a la iglesia así no soy católico porque así lo decía mi familia y creo si creo como en algo no sé muy bien en qué pero si creo genial un ser superior al que le pido este no tengo problema con las religiones de las personas mientras las personas siento que no le hagan daño a nadie pueden tener la religión que quieran al fin y al cabo siento que todos estamos como como que es la red la religión es como algo que controla mucho masas exacto sí siento que controla mucho masas y siento que es algo necesario igual hay personas que lo que se me apoya es cuando las personas son extremistas como el fanatismo el fanatismo lo cega de una manera que eso sí no lo apoyo pero el resto amor usted haga lo que quiera usted reza a quien quiera usted haga lo que quiera con su vida este del aborto un tema complicado hoy en día para todo el mundo de tocar porque yo soy muy de la opinión de cada quien decide sobre su cuerpo yo no soy quien ni para decirte qué o no hacer sobre tu cuerpo porque no conozco tú cómo te sientes no sé por lo que tú has pasado no sé por lo que vas a pasar por la decisión que toman otras personas por ti entonces cada quien que tome la decisión que quiera sobre su cuerpo y sobre la marihuana este no pues si le gusta bueno yo siento que eso es algo que a uno lo crecieron como lo criaron como mucho tabú como que no es que fuma marihuana que lo uno que lo otro que no verse marihuanero he conocido empresarios que sé que fuma marihuana y no dañan como su vida eso afecta a su vida laboral y personal nada simplemente o es algo que lo hacen porque o lo relaja o por enfermedad o porque les gusta en fin cada quien listo me encanta que le dirías al sebas de hace un año vamos bien pero hay que volver solamente a la gimnasia estamos como gorditos pero si bueno bebé ya para finalizar tus redes sociales para que en todo lado aparezco como sebas c0423 listo me encanta un mensaje final algo que quieras decir o dejar ay que estoy muy feliz de estar acá muy orgulloso por todo lo que has logrado ver a esa mujer como es de Tessa de las pocas influencers que yo me siento como orgulloso y estoy muy feliz de estar acá gracias a todos por ver nos vemos en el próximo capítulo por favor suscríbanse vayan a seguir a Sebas aquí van a estar apareciendo en las redes sociales de todos nosotros y gracias por ver este es el inicio de una temporada épica chao la viste toda hermana ay tú también ay me encanta chau